Estos lugares son fábricas de sueños. Ustedes están todos pensando qué van a hacer el día de mañana, ¿no? Ya cuántas veces le preguntaron a sus padres, tíos, a qué vas a hacer cuando seas más grande, ¿no? Y bueno, estos años son para pensar, para desarrollar la curiosidad, para aprender. La primera prueba, aprender, ¿no? Que lo que busca no es encontrar culpables, sino entender qué nos pasa. ¿En qué estamos fallando? ¿De qué manera podemos mejorar? ¿De qué manera le podemos dar a ustedes, nuestros queridos docentes, mejores herramientas para poder educar en la dirección de ese buen trabajo, de ese buen futuro, de esa buena oportunidad de desarrollarse plenamente? Entonces, cuando uno ve tanta intolerancia, tanto enojo, también actitudes violentas, eso no ayuda, claramente eso no ayuda. Lo que ayuda es que nos comprometamos, lo que ayuda, como dijo Horacio, que debatamos sobre el tema, que entendamos que estos resultados no son suficientes. Saber convivir, saber respetar la diversidad, y insisto, saber dialogar y alejarse de todo tipo de situación violenta. Por eso también quiero hoy reiterar, algo con lo cual también trabajamos con Soledad, que estamos comprometidos en este plan nacional de lucha contra la violencia de género, ¿no? Para prevenir, para erradicar, para asistir, y vamos a seguir, porque esto es una tarea en la cual nos hemos comprometido, y en la cual creo que la mayoría de los argentinos creemos, la enorme mayoría. Así que espero que vayamos obteniendo resultados.